Hola, mi nombre es Gabriela Torres y soy de Aguascalientes. Esto es Diario de un Sueño. Esta mañana comenzaron los partidos de octavos de final de este campeonato nacional femenil Escosa Bank. Solo los 16 mejores equipos de la competencia teníamos la oportunidad de demostrar nuevamente nuestro talento en el terreno de juego, buscando llevarnos el título de la categoría. Hoy nos tocó jugar contra Jalisco, quien llegó invicto a esta etapa. Fue un partido muy complicado, con el balón disputado en media cancha. Sin embargo, tuve la fortuna de anotar el gol que nos dio el triunfo y con ello la continuidad en el certamen. En general, los encuentros de octavos de final estuvieron muy parejos, incluso algunos se fueron hasta penales. Más tarde jugamos la siguiente ronda. En esta ocasión nos enfrentamos a Baja California, uno de los favoritos. El partido estuvo muy cerrado, por lo que el semifinalista se definió desde los 11 pasos. A pesar de que hicimos un gran esfuerzo, lamentablemente no se nos dio el resultado, y es aquí donde termina nuestra participación. Quisiera aprovechar este espacio para enviarle un mensaje especial a Brittany de Baja California, en nombre de todas las participantes. Gracias por demostrarnos lo que es ser una guerrera y seguir luchando por tu sueño. ¡Uno, dos, tres, tres! ¡Un, dos, tres, Brittany! ¡Ánimo Brittany! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, guerrera! Brittany, de parte de la Ciudad de México, recupérate pronto. Y a todas las semifinalistas, les deseamos lo mejor para el día de mañana. ¡Gracias por compartir esta aventura con nosotras! ¡Au, au, au! ¡Eh!